Fuertes enfrentamientos entre la policía y militantes ecologistas se produjeron esta mañana en las afueras de la sala Playel de París, donde tenía lugar la junta de accionistas de la petrolera francesa Total. Estaban allí para apoyar a 17 accionistas minoritarios de la empresa, muchos de ellos también ecologistas, que presentaron un proyecto de resolución no obligatoria para que la empresa vaya más lejos en sus ambiciones para luchar contra el cambio climático y en sus compromisos. Según ellos, si la empresa no hace más justamente por reducir las emisiones que producen el gas y el petróleo que vende a otras personas, no se lograrán los objetivos del Acuerdo del Clima de París, que quiere limitar el alza de las temperaturas del planeta en 1,5 grados. Por eso la policía terminó expulsándolos de frente del teatro al interior. El gerente de la empresa dijo que esta resolución no servía, pidió a los accionistas que votaran en contra de ella y dijo que iba contra los accionistas, pero también contra los clientes y contra la transición ecológica, pues a su juicio total será un gran actor y lo está haciendo ya, según él, de esta transición ecológica. Los accionistas parecen haberle hecho caso porque finalmente rechazaron esta resolución por un 88,7% de los votos. La primera ministra Elizabeth Bond envió un mensaje de apoyo a los manifestantes, dijo que tenían su derecho de alertar sobre algo que les parece que no está bien. Por su parte, la ministra de Transición también presionó nuevamente a Total para que vaya más lejos en sus ambiciones.